no sé no sé a mí muéstrame sus gatos muéstrame sus gatos mis gatos están por afuera después que te hace ya les lo enseño mande enséñanos mande listo vamos a empezar vamos a tomar asiento voy a volver a tomar mande sí, ahorita, ahorita, ahorita voy a tomar asistencia ¿listo? van a poner atención por favor silencien el micrófono ¿dónde está? ya, estoy haciendo el micrófono por favor hola Maylin hola profe hola mi vida buenos días listo, a ver Juan Matías Cuadrado por favor silencien el micrófono Matías Cuadrado Mati Gavidia mi amor cierra el micrófono mi cielo gracias Rafa no, Rafa perdón Lina Aguirre también silencien el micrófono por favor listo vamos a empezar tomo asistencia solo les voy a ir viendo porque no veo que están todos conectados Lía si te veo Dylan Dylan todavía no se conecta ¿dónde está? eh no está Joaquín Castelo ¿estás? hola hola ya mi amor gracias Emily Contreras presente gracias Matías Cuadrado también si te vi María Paz también Andrés Daniel Cana si está un micrófono Mayling Galeas también ya te vi Matías Gavidia también ya te vi Abigail también ya le vi Luz Mafla también Luz Mafla ¿estás mi amor? sí, sí ya te vi Rafael Ovando también Jocelyn Pérez también Martina Pozo también Emily Quiñones está así está Luciana Salazar presente gracias mi amor Maya Sarango está Mayita 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 no esperemos y Alan Yandún también está listo continuamos mis amores ya esta es la última clase voy a compartir la pantalla a mí no me no a quién a quién a quién a mí a mí a mí a mí a mí a mí mi amor sí te vi por eso dije a mí 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 ok gracias no se preocupe sí le puse ya gracias ay qué chiquitina por favor sólo los que no ven me activan el activan el micrófono y me dicen profe yo no veo solo tengo activado el micrófono al que me diga yo no veo el resto está con el micrófono desactivado a ver voy a salirme porque hay papitos que no me colaboran desactivando el micrófono voy a revisar listo y han desactivado vamos mire en esta clase tenemos el día de hoy acerca del descubrimiento del medio natural y cultural se acuerda que nosotros ya vimos el videíto de las profesiones del bombero del doctor del profe del policía y todos conocíamos lo que hace el día de hoy vamos a conocer sobre los servidores públicos dónde pasa el doctor dónde pasa el bombero vamos a conocer lo que hace y dónde es su lugar de trabajo mire va a observar en esa imagen dice servidores públicos está un jardinero un panadero un bombero el doctor una profe una policía una enferme el enfermero y un periodista todos estos servidores públicos brindan un servicio a la comunidad la comunidad quiere decir a que somos nosotros el lugar en donde nosotros vivimos entonces en cada sitio en cada podríamos decir en cada parroquia en cada ciudad existe una estación de bomberos una estación de policías clínicas hospitales veterinarias todo eso ellos brindan su servicio a las personas yo voy a ir nombrando y usted va a desactivar el micrófono ¿listo? va a desactivar Maylin y Alan Yanun y me dice ¿listo profe? ¿listo profe? ¿listo profe? ya mi amor espérenme un ratito que estaba aceptando a un mire ahí dice médico mire Maylin ¿estás activa? sí profe mire lo que dice ahí ¿qué ves que está puesto el médico Maylin? ¿qué tiene en la mano? una una ¿qué? ya ¿qué más? ¿qué más? ahora Alan Alan y Maylin, ok ¿Quién está haciendo bulla? Les pido muy encarecidamente papitos que estamos en clase los micrófonos están desactivados solo los niños Maylin Galeas y Alan Yandún están con el micrófono activado, gracias Maylin y Alan, miren la imagen que apareció ahorita van a observar todo todo, todo, todo y me van a contar, vamos Maylin cuéntame, ¿qué ves ahí? Una ambulancia Ya, Alan, ¿qué más ves? ¿Qué es eso? Un hospital ¿Qué más? ¿Es un hospital grande o pequeño? Grande Entonces, ¿dónde trabaja el médico? En un hospital Exactamente, en un hospital grande ahí trabaja el médico y ellos nos prestan su servicio muy bien, gracias muy bien, gracias cierra los micrófonos vamos con Joaquín Castelo y Abigail Guerrero ¿Lista, profe? Joaquín Joaquín ¿Lista, profe? Ya, mi vida Miren, a continuación les voy a enseñar ¿Qué es eso? Un policía Un policía Muy bien, Abby Muy bien, Joaquín Miren, ¿qué es eso? Un policía Una estación de policía Muy bien, Abigail La estación de policía ¿Qué tiene Joaquín en la estación de policía? Y ahí está su amiga y su carro Muy bien, Abby Joaquín Castelo ¿Qué ves? Joaquín ¿Qué ves aquí en la imagen? En la estación de policía ¿Qué ha tenido? ¿Qué es eso? ¿Con qué se transporta Un carro de policía Exactamente Un carro de policía ¿De qué color es el carro del policía, Joaquín? Azul Azul con Blanco y negro Y tiene una sirena ¿Cómo hace la sirena del policía? Abby y Joaquín Haga los dos puntos del sonido Muy bien Gracias, amores Lleva el micrófono Miren El policía presta su servicio a la comunidad para atrapar a los ladrones combatir con la delincuencia o si es que un niño se ha perdido o ellos nos ayudan a orientarnos ellos nos cuidan Muy bien Siguiente niño Vamos Emily Contrera y Jocelyn Pérez Listo, profe Listo, profe Listo, profe Listo, mis amores ¿Qué ha salido ahí? Es un bombero Espérame, mi amor que me está está queriendo entrar alguien y voy a aceptar Espérame un ratito Espérame un ratito Espérame No, en mi Listo Era un bombero Listo Mire ¿Qué ven ahí? Una estación de policía ¿De policía? Una estación de bomberos Muy bien Emily Escuchó Joc Una estación de bomberos Va a observar la imagen la estación de bomberos va a fijarse en todos los detalles y me va a contar qué nomás ha tenido la estación de bomberos Emily, mira la imagen después del segundo Un camión de bomberos Muy bien Jocelyn ¿Y en el camión qué habrá Emily Contreras? Una manguera y una escalera Muy bien ¿Y la manguera será larga o corta Jocelyn? Larga Larguisísima que llega metros de metros de metros ¿Y ellos qué hacen? ¿Qué hacen los bomberos? A cada un año Muy bien ¿Y si un animalito está en la punta del árbol más alto también ayudan o no ayudan? Sí Sí Sí, muy bien Gracias Cierren el micrófono por favor No, no Dylan ¿Estás aquí? Sí Perfecto Daniel ¿Estás aquí? Daniel ¡Aquí va! ¡No, con eso! ¡No, no, no! Daniel ¿Y a ti? Hola 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 Ya Trabajo con los dos con Dylan y Daniel Miren lo que van a observar ¿Qué será Daniel y Dylan? Un militar Un militar Un militar ¡Chopar! Soldado ¡Mire! ¿En dónde trabajará el militar? Una estación En la Eso Una estación Muy bien Daniel Te felicito Dale Dylan ¿Qué ves en esa estación del militar? Helicóptero Helicóptero ¿Qué más Daniel? Helicóptero Y unos carros Ya Y unos tanques Muy bien ¿Qué más ves de Dylan? Muy bien Daniel Ya Quiero Ya Muy bien ¿Y el militar ¿Qué hará? ¿Usted sabe qué hacen los militares? Cuidan Cuidan al país Muy bien Daniel Cuidan el país Ellos cuidan al país Cuidan las calles Muy bien Cuidan las calles Dylan Y si hay una guerra ¿Quién sale a defender? Los militares Muy bien Les felicito Gracias Cierra el micrófono Vamos Matías Gaviria María Paz Donoso Muy bien Daniel Me gusta Ya A mí me la gana el teléfono Matías Gaviria María Paz Donoso Listo 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 Ya mi amor Esperemos María Paz que me diga Listo 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 Ya mis amores Miren ¿Qué salió ahí? Una profesora ¿Qué hace la profesora Mati? Le enseñan Le enseñan a los niños a trabajar Muy bien Matías ¿Y dónde trabaja la profesora? En la escuela En la escuela María Paz ¿Qué ves en la imagen? Un autobús con niños y un globo Y un globo ¿Qué más ves Mati? Yo veo una escuela Una escuela Y ahí los niños van a estudiar o van a trabajar Van a estudiar Ya muy bien Y a ustedes como les encanta la escuelita primavera Vamos así felices como esos niños ¿Qué más dará la profesora? ¿Quién me dice? Yo A ver Mati Sertita trabajar y jugar y cantar Muy bien Mati ¡Bravo! ¿Qué más María Paz? También también y también sabe sacar copia Se va a sacar copias la profe ¿Para quién se va a sacar copias? Para los alumnos Para los alumnos Muy bien mis amores Gracias Ciérrenme el micrófono por favor Trabajo con Matías Cuadrado y Rafael Abando A continuación ¿Qué salió ahí Matías y Rafa? Un hospital Un hospital Un doctor Rafa Doctor Rafa ¿Qué ves de ahí? Un enfermero Muy bien Un enfermero ¿Y dónde trabajará la enfermera? En un hospital En un hospital En una clínica ¿Y qué hará la enfermera Rafa? Sí Pero hay que tener en cuenta que la enfermera es la ayudante del doctor y el doctor le dice Uy este niño está con una fiebre ha tenido neumonía le dice enfermera por favor pásenme las inyecciones y póngale esto la enfermera es la que le ayuda al doctor la que nos toma los signos vitales los signos vitales como que la fiebre cuánto pesa cuánto ha crecido ¿Qué más dará la enfermera Rafa? Ya Muy bien Mati ¿Qué más hace la enfermera? Matías Cuadrado Pones cuero Pones cuero Mati Cierren los micrófonos por favor Gracias Continúo Miren Ahora trabajo con Martina Pozo Emily Quiñones y Luciana Salazar Me dicen ¿Listo? Marti y Luciana ¿Listo? ¿Listo? Ya ¿Están listas Martina Emily y Luciana? Sí Ya Mire Vamos a hacer un jueguito Dice Unir con líneas según corresponda Primero va a observar las imágenes y yo le voy a preguntar Cuando le diga Martina o Luciana o Emily responde ¿Ok? Ok Va a observar va a observar va a observar va a observar Martina El bombero El doctor perdón ¿Con quién uno? ¿Con la estación de bomberos o con el hospital? Con el hospital El hospital El hospital Muy bien Martina Emily Quiñones la enfermera ¿A dónde va? Al hospital Muy bien Lucy ¿A dónde irá el bombero? A la estación de bomberos Gracias Perfecto Tienen un corazón Cierren el micrófono Gracias Trabajo con Maya Maya Andrés Estrella Y Lina Aguirre Esperemos un ratito Ya Ya está bien Trabajo con las tres Lina Observe Esperemos un ratito Observe 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 Lía Observe Maya ¿Quién es? A ver Dígame ¿Quién no más está activado el micrófono por favor? Yo Lía ¿Quién más? Yo ¿Quién más? ¿Quién yo? Lela Andrés Profe Dice Ya Andrés Listo Observe Primero Y yo luego Les pregunto Observe Primero Y yo luego Les pregunto Lía La profesora ¿Con quién uno? Con Con la Con la clase Con la escuela Con la clase Pero yo no tengo clase Aquí Con la escuela Muy bien Gracias Andrés El El Policía ¿Con quién uno? Andrés ¿Con quién uno? El policía ¿Dónde? La estación De policía Muy bien Andrés Mayita Al militar ¿Con quién uno? Con la estación De la Muy bien Gracias Desactiva El micrófono Luz Mariel Activa El micrófono Luz Mariel Luz ¿Estás ahí? Sí Sí Ya mi amor ¿Qué hemos visto El día de hoy? ¿Qué servidores públicos Hemos visto? Cuéntame El Policía Ya ¿Qué más? Profesor ¿Qué más mi amor? Muy bien Doctor 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 Muy bien Oye Luz ¿Y estos Estos señores ¿Qué hacían? ¿Qué nos brindan? Servicio A la comunidad Muy bien Luz Gracias 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 Luz Desactiven El micrófono Mire Les voy a presentar Más servidores públicos Que ayudan A la comunidad Ponga atención Yo luego le pregunto Hola Las personas Que viven En esta ciudad Tienen muchos Trabajos ¿Queréis saber Vosotros A qué oficio Se dedican? Vamos a descubrir Entre todos Cuáles son Sus profesiones El primero Utiliza en su trabajo Ollas y sartenes Y lleva siempre Puesto un gorrito Además Está siempre Metido en la cocina Mmm Que bien huele ¿Sabéis quién es? Muy bien Es el cocinero O la cocinera ¿Qué comiditas más ricas Estará preparando? El segundo Usa una manguera Va montando En un camión De color rojo Que tiene una escalera Y siempre Que hay mucho fuego Él anda cerca ¿Quién es? Sí Es el bombero O la bombera Uf Menos mal Que están ellos Para apagar Todos los incendios Ahora Vamos a ver Una persona Que siempre Trabaja Cerca de un lavabo Utiliza tijeras Secador Y mucho Mucho Shampoo Además Siempre Tiene entre sus manos Muchos pelos ¿Quién es? Claro Es la peluquera O el peluquero Muy bien Y faltan Dos Esta persona A veces Tiene un perro Que le ayuda A realizar su trabajo Lleva unas esposas Por si alguien Se porta muy mal Y cuando los ladrones Le ven Salen corriendo ¿Quién es? Sí Es el policía O la policía Muy bien Por último Tenemos que descubrir A una persona Que siempre Lleva puesta Una gata Trabaja En una clínica Y cura Nuestros animales Y mascotas Cuando están malitas ¿Quién es? Sí Exacto Es el veterinario O la veterinaria Lo habéis hecho Fenomenal Chicos Si os ha gustado Podéis darle a me gusta Y si queréis recibir Todas nuestras novedades Semanales No dudéis En suscribiros Nos vemos En la próxima divina Listo Vieron más servidores Públicos Ellos también Nos ayudan Nos prestan servicio Por ejemplo El panadero Ya vimos Que hacía pan Y donde hacía El jardinero También ya vimos Qué hacía Cómo hacía Y qué cuidaba El cocinero También hay un cocinero Mande Se me apagó el teléfono Y yo no vi nada Se te apagó el teléfono ¿Qué no viste mi amor? No El video ¿No viste el video? ¿No viste el video? ¿No vio el video, Alan? No Voy a volver a ponerte Un ratito Ya Porque se me apagó El teléfono Ya, mi amor Ya puse Preste atención Las personas que viven En esta ciudad Tienen muchos trabajos ¿Queréis saber vosotros A qué oficio se dedican? Vamos a descubrir Entre todos Cuáles son sus profesiones El primero Utiliza en su trabajo Ollas y cartenas Y lleva siempre puesto Un gorrito Además Está siempre metido En la cocina Mmm Qué bien huele ¿Sabéis quién es? Muy bien Es el cocinero O la cocinera Que con militas más ricas Estará preparando El segundo O sea una manguera Va montado en un camión De color rojo Que tiene una escalera Y siempre que hay mucho fuego Él anda cerca ¿Quién es? Sí Es el bombero O la bombera Uf Menos mal que están ellos Para apagar todos los incendios Ahora Vamos a ver a una persona Que siempre trabaja Cerca de un lavabo Utiliza tijeras Secador Y mucho Mucho champú Además Siempre tiene entre sus manos Muchos pelos ¿Quién es? Claro Es la peluquera O el peluquero Muy bien Y faltan dos Esta persona A veces tiene un perro Que le ayuda a realizar su trabajo Lleva a unas esposas Por si alguien se porta un mal Y cuando los ladrones le ven Salen corriendo ¿Quién es? Sí Es el policía O la policía Muy bien Por último Tenemos que descubrir a una persona Que siempre lleva puesta una bata Trabaja en una clínica Y curar nuestros animales y mascotas Cuando están malitas ¿Quién es? Sí Exacto Es el veterinario O la veterinaria Lo habéis hecho fenomenal Chicos Si os ha gustado Podéis dar la degusta Ya, Alancito ¿Ya vio? Ya Ya Gracias Ya, mi vida De nada Ya sabe Aquí está la profe Para cumplir Y atender Tus necesidades ¿Listo? Espero que les haya gustado El video Ahora vamos a conversar Un ratito Sobre los servidores públicos Le voy a dar tres minutitos Tres minutitos Para que converse con su mami O con su papi Y le haga acuerdo Qué es lo que tiene Alrededor de donde usted vive Si tiene un panadero Si tiene una estación de policía Si ha visto un bombero Si alguna vez ha conversado con un policía Si se ha ido al doctor ¿Qué ha hecho? Todo eso ¿Ya? Cuando yo le diga Se acabó el tiempo Empieza a preguntar En orden A todos Y solo el que le pregunte Activa el micrófono Y el resto escuchamos ¿Listo? Tres minutitos Empieza El tiempo Mande Profe Mi mamá trabaja En un hospital ¿Tu mami trabaja En un hospital? Uy, qué suerte Mi amor ¿Y qué hace la mami En el hospital? A ver, cuéntame Cuando le toque el zoom Ella trabaja ¿Ahí? ¿En serio? Ya ¿Y qué más? ¿Qué te ha contado la mami ¿Qué hace ahí en el hospital? Fra Fra Ay, ay Doctora A ver, estoy con Dilan Álvarez Por favor Respetemos el turno Y esperemos un momento Cuando la profe le dé el paso ¿Sí? Turno, turno Usted ya sabe Turno, turno Hay que respetar Cuando mi compañero está hablando Ya, Dilan Sígueme contando Gracias, doctor Ay, miren Es lo que estamos viendo Sí, escucharon La mamá de Dilan Trabaja en un hospital Ayudándole Al doctor Que el doctor Y la enfermera Brinda servicio A las personas Muy bien, Dilan Gracias Vamos con Andrés Cuéntame Andrés Conversó con la mami Estoy con Andrés Por favor El resto Silencio El micrófono ¿Me escuchas Andrés? Mi mamá Es peluquera La mami ¿Qué? Mi mamá Es peluquera ¿Escucharon? La mamá De Andrés Es peluquera Muy bien Andrés ¿Y qué hace la mami? Cuéntame Corte el cabello Pinte el cabello ¿Qué más Andrés? Pinte el cabello No importa las personas Muy bien Muy bien Escucharon La mamá de Andrés Es peluquera Es otro servidor público Que presta O brinda su servicio A las personas Que somos nosotros Gracias Andrés Martina Cuéntame Mamá Es psicóloga Guau La mamá Es psicóloga ¿Y qué hace la mamá? A ver ¿Qué le ha contado la mami? Conversa Con los pacientes Conversa Con los pacientes ¿Escucharon? Los psicólogos También brindan Su servicio A las personas Y trabajan En una clínica O en un hospital O en un consultorio privado Martí Gracias Martina Y me hizo un chef Ah y miren Qué suerte El papá ha sido chef Que él prepara La comida Y también brinda La comida A las personas En un restaurante O en Pueden 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 A ver Estoy en turno Estoy con Luciana Silencio en el micrófono El resto Gracias Vamos Lúci Pueden 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 Yo tengo Un bebé Que me regalaron Por navidad ¿Quién le regaló? Una clienta De 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 mi Mami Una clienta De la Mami ¿La mami ¿Dónde Trabaja? Con Una peluperia Estoy El turno Ah Miren La mamá También es Peluquera Muy bien Ya les Descubré Sobre la Peluquera Gracias Lúci Voy con Alan Dígame Alan Ahora si le toca A usted A ver Me va a Escuchar Mati Mati Cuadrado Estoy Con Alan Yandún Respetemos El turno Ya le toca A usted ¿Sí? Es Taxista Mira El taxista También Es un Servidor Público ¿Qué más Alan? Y Y Mi Mami Trabaja En el Colegio Alemán ¿Vieron? También En el Colegio Alemán Wow Gracias Alan Ellos También son Servidores Públicos Porque Prestan O brindan Sus Servicios Gracias Alan Desactiva El micrófono Emily Contreras Contigo Me Toca Conversó Con la Mami Emily ¿Qué pasó? Dije que Estás ocupada ¿Qué pasó? Mi Mamita Baja En Un Servicio ¿Qué tal Va a hacer La panería Y hace Paté Delico Uy Que Riquísimo Es una Gran Pastelera La Mami También Nos Presta Su Servicio Para Brindarnos Unos Deliciosos Pasteles Gracias Emily Contreras Desactiva El micrófono Emily Quiñones Le toca Emily Quiñones Mande Cuénteme ¿Conversó Con la Mami O con Alguien Sobre Los Servidores Públicos Si es Que Tienes Cerca De Tu Casa Yo Si Mi Mami Mi Mami Es Banco Trabaja En Banco Banco Wow También Presta Sus Servicios Para Atender A Los Clientes Cierto Emily Ya Gracias Emily Cierra El micrófono Vamos Con Maylin Galeas Cuéntame Maylin Mi Mami Mi Mami Trabaja En Una Marisquería Y Mi Papi Es Chofer Wow Tu Mami Tu Papi También Prestan Sus Servicios Porque La Mami Vende A Los Clientes Y El Papi Brinda Su Servicio Porque Sabe Manejar ¿Verdad? Si Gracias Maylin Estoy En turno Mi Amor Esperemos Un ratito Vamos Rafa Aquí Soy Diga Aquí Estoy Ya Mi Amor Conversó Cuénteme Mi Papá Es Mecánico Y Arregla Motores Grandes 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 Y Al lado De nuestra Casa Hay Una Tienda Y Una Iglesia Así Tiene Que Y Hay Una Tienda Mi Mamá Es Contadora Y Les Da Responsabilidad A Los Doctores Wow Escucharon Todos Eso También Es Prestar Nuestro Servicio Los Papis Prestan También Gracias Rafa Felicitaciones Matías Cuadrado Le Toca Profe Espérenme Un ratito Alan Vamos Mati Cuadrado Cuénteme Profe Sabe Que Mi Que Mi Que Mi Tía Es 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 Sí mi amor Vaya Es Doctora Ya Mi Prima Es Doctora Y cura Los Enfermos Y Mi Tío Arquitecto ¿Qué hace Tu tío Que es Arquitecto Mi amor Vemos Diseña Mi casa Wow Escucharon Los Arquitectos Diseñan La casa Gracias Matías Cuadrado Desactiva El micrófono Vamos Joaquín Por mi Hay una estación de policías Que suerte Estás cerca de la estación de policías Joaquín ¿Qué más Joaquín? Algo más que me quieras contar Trabajo En la escuela Con los niños Tu mami es profesora También brinda servicio Muy bien Joaquín Gracias Desactiva el micrófono Mi cielo Vamos Dami Cuéntame Mi papi Trabajaba Mi papi A mí Espérame un ratito Abby Espérame Abby Abby Espérame un ratito ¿Qué me iba a decir del papi? Abajo Alejandro En Y también Joaquín Y mi papi Ya mi amor Qué suerte Gracias Joaquín Por tu historia Vamos con Abby Dale Abby Mi niña Dios Es Tortora Cuida Los pacientes Ya Mi abuelita Rosy Desdeña Modas Es Wow Escucharon La abuelita Es modista Porque ella Elabora la ropa Que nosotros Estamos Puesto Muy bien Abby Y mi papi Y mi papi Reparta Medicinas En todos lados Y mi mami Mi mami Trabaja En una oficina Y yo Siempre Le acompaño Todos los días Wow Todos ellos Prestan Su vicio Es abogado Wow Gracias Abby Gracias Abby Vamos Matías Gaviria Cuéntame Mati ¿Conversaste Con la mami? Sí Cuéntame ¿Qué te dijo La mami? La mamá Trabaja Una empresa Pública En una empresa Pública Perfecto Ella Da Servicio A la comunidad En la empresa Pública ¿Qué más? Ella le da Etenes A todos Ay Trabaja En la empresa De CNT Muy bien Mati ¿Qué más le contó La mami? Las personas Que se conectan Las personas Que se conectan Que estén trabajando Que estén trabajando Para que estén trabajando Para que estén conectados Para que estén trabajando Y conectados Muy bien Como la profe Ania Está conectada Con ustedes La profe Ania Utiliza CNT Para el internet Gracias Mati Gracias Vamos Luz Mariel Cuéntame Luz Ya Conversó con la mami Luz Mi abuelito Es ingeniero Es ingeniero ¡Wow! Él también nos presta Su servicio ¿Qué más Luz? Mi papi Es Estudia El papi Estudia Para ser Doctor ¡Wow! Vamos a tener Un doctor ¡Qué suerte! ¿Qué más Luz? La escuela Está cerca Mi escuela Está cerca Sí La escuela Tuya Está cerca Mi amor Y la escuelita También brinda Un servicio Ahora por internet Gracias Luz Vamos Jocelyn Yo tengo Un policía Y un panadero Un policía Y un panadero Que también Nos prestan Su servicio Sí Jocelyn Muy bien ¿Algo más Jocelyn Nos quieras contar? Un policía ¡Wow! La mami Es policía ¡Wow! ¡Qué suerte! La mami Es policía Ella nos va A cuidar A todos Gracias Jocelyn Tiene Una tienda Que está Acerca El panadero ¡Ay! Está una tienda Acerca Muy bien Jocelyn Todos ellos Nos prestan Sus servicios Para vendernos Sus cosas Gracias Mi vida ¡Rafaela! ¡Vamos! ¡Rafaela! Espérenme Mi amor Un ratito ¿Ya? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Rafa! 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 Cuéntame Lía ¿Conversaste? Sí Con mi mamá ¿Qué le dijo La mami? Cuéntenos Mi mamá Me dijo Que es Terapista ¡Ay! ¡Terapista! ¡Terapista! ¡Guau! ¡Qué suerte! Ella también Presta su servicio A las personas Que lo necesitan ¿Qué más Lía? Y mi papá Es Un Un profesor Profesor ¡Qué suerte! ¡Qué suerte Lía! Ellos prestan Su servicio A las personas Gracias Lía Continúo Vamos María Paz Rapidito María Paz Ya se nos acaba El tiempo Apure Cuéntenos Mi papi Mi papi Mi papi Arregla motos Y Mi Mi mami Trabaja En motos ¡Guau! Miren Arreglar motos Quiere decir Que es mecánico Que también Presta servicio A los Señores O señoras Que tienen motos Y la mami Trabaja ¿En dónde Dijiste mi amor? Gracias María Paz Vamos Mayita Conversó con la mami Mayita A ver Cuéntame ¿Qué le dijo La mami? Que tenemos Aquí La luz Al lado Tenemos un Restaurante Ya Muy bien Y también María Ya Mi mamá Hace películas Y mi papá Hace hamburguesas ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué suerte Mayita! Gracias Mayita Por la información ¿Escucharon? Cada uno Dios A ver Yo le voy a contar Al lado de mi casa Tengo una tienda Más abajito De mi casa Tengo un veterinario Cuando se enferman Mis gatitos Los llevo Donde el veterinario Porque el veterinario Me ayuda Porque me presta Su servicio Y a cambio De su servicio Hay algunos Que tenemos que Pagarles con dinero Y otros Nos los hace Gratis Mis amores Espero que les haya gustado La clase Conversen con los papis Acerca de lo que hemos visto Nos vemos El día de mañana Les quiero muchísimo Y ya se acabó El tiempo de la clase La próxima clase Seguimos con Mañana es feriado Mañana es feriado ¿Entendrío? Mañana es sábado Escúchame por favor En la tarde Escúchame Escúchame En la tarde Les hará llegar El profe Mauricio El profe Mauricio El comunicado Acerca del día De mañana De las clases Por favor Si tenemos O no clases En la tarde Les llegará El comunicado De parte De la administración De la institución ¿Entendido papitas? Se acabó El tiempo Mis amores Te acompañaron Muchísimas Gracias ¡Chao, mi amor! 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 ¡Chao, mis amores! ¡Chao, chao! A ver, dile ahora, sí, dígame. Mi papá es tan chiquita. ¡En serio! ¡Qué suerte, mi amor! ¿Ya? ¡Chao, desconectese! Nos vemos mañana o el lunes. ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi vida! ¡Despante! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, Gavidia! ¡Chao, mi amor! ¡Diga, papá! ¡Chao, mi amor! ¡Yo también te quiero muchísimo! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.